Aventuras Henry, expresa tus sentimientos Sabes, nunca te podré olvidar Hoy quisiera navegar por tu cuerpo Y saborear la dulzura de tus besos Sabes, es tu culpa corazón Entraste en mi habitación y miraste con pasión Y prendiste mis deseos De quererte enamorar De expresarte todo lo que siento Poderte acariciar Y abrazarte con mi cuerpo ardiendo Y así poderte amar Hazte saciar lo que siento aquí dentro En ti amanecer Como dos cuerpos deseados de amor Oye mami, dime a mí Yo te puedo hacer feliz Don't you forgive it to me Can't you see a mom by me Que provocas hasta el fin Que me voy a hacer sin ti Y bailar a prolin' deep Y yo apenas en ti Me voy Ponla a llorar Ponla a llorar Eres un encanto de mujer Un encanto de mujer Como puedes entender Mi necesidad de amar De adorarte y de querer Eres Predilecte en el amor Te entregas a la pasión Y cuando estoy a tu lado Me entregas tu corazón Y quererte enamorar Y expresarte todo lo que siento Poderte acariciar Y abrazarte con mi cuerpo ardiendo Y así poderte amar Hazte saciar lo que siento aquí dentro Y en ti Abrecer Como dos cuerpos saciados de amor Oye mami, dime a mí Yo te puedo hacer feliz Yo te voy a dejar de mí Yo sí amo a mi Mi amor, ya estás en fin Me voy a hacer sin ti Que me diga ir a prolin' deep Y tu papá en la infección ¿Podrían guándome, ves? Y en ti Abrecer Y en ti Abrecer Y en ti Abrecer Y en ti Y en ti Abrecer ¡Suscríbete al canal!